Atención con esta noticia, realmente es complejo contarla y nos da muchísima pena por el niño. La unidad especial de víctimas de la oficina de Aguacil del Condado Collier arrestó a un hombre acusado de haber desfigurado, así como lo escucha, desfigurado a su propio hijo de 5 años, a quien convenció para que mienta a todos acerca de lo ocurrido. Oscar Mordida está acusado de pegarle a su hijo con un palo de escoba y otros objetos contundentes, lo que le causaron serias heridas en la cabeza, en las piernas y moretones a lo largo del cuerpo. La investigación comenzó con el ingreso del niño a una sala de emergencias, donde Moreira dijo que al menor se le había caído una televisión encima. El equipo comenzó a dudar cuando el menor contó una historia totalmente diferente. Al principio el chico dijo que se había caído de un trampolín y más tarde admitió que había sido brutalmente golpeado por su papá. detectives arrestaron al acusado, quien está detenido en Collier con una fianza de 15.000 dólares.